Picadillo, fracas, frijolitos con elote y jocosillo. Y nopales. Ya, ya. Nopales. Me ha dado... Ya es fuerza. Échale grito. Sí. No necesito picadillo. Sí, si la conozco. Aquí tienes. Uno de rango. Uno de rango. ¿En la nogalera? Abre. En la nogalera, tú ya tienes 10. ¿En la nogalera? Sí. No, la cartera, ¿no? Aquí tienes. Ya está funcionando. Pero luego se está cargando. ¿Ya que te dan? Ahorita no. Tienes que probar una de cada uno. Sí. No, no, no. Bueno, para que veas en una, le pongo un poquito de todo. Abre. No, no, no. Tengo que vender. Tengo que vender. Tengo que vender. Ah, que caí. No. Bueno, ya volvemos. Ya. Tengo que vender. Alguien más. No. Mira. ¿Cuántos tendrán guardar la tarpa al mercado? Mira, mira, va a comer. No lo ofrezca porque sabe. En cuanto a empezar a comer, mejor le compro ropa. ¿Le sale más barato? ¿Tienes café? Yo creo que sí. Hola, Pedro. Me gusta probarte.